Música Quiero que vengas a verme, que es lo que a mí me hace faltar Música Te dejó dicho a Juan Brevar, cuando el canal no murió Te dejó dicho a Juan Brevar, nunca tan mejor que yo Porque en el mundo se crea, que a mí ya me lleva Dios Música Con una naranja rulando, con el medio de este baile Con una naranja rulando, con un letrero que dice Viva los que están bailando Viva los que están bailando Viva los que están bailando También quieren descansar Que te mola despedida Muchas gracias Volveremos a Candelera, aunque no nos inviten A tocar en las calles Gracias